Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Ranglevy, bienvenido nuevamente al retorno del canal porque ha pasado como 500 años desde la última vez que grabé un video. Y na, pues, estamos en el retorno de Dark Souls, pero con algunos cambios. Cambios importantes, cambios bestiales. ¿Por qué? Porque me tuve que hacer un personaje nuevo y estoy avanzando partes del... Estoy avanzando, bueno, lo más que puedo, hasta llegar hasta donde quedó la serie. ¿Por qué? Porque con nuestro personaje principal, Nachandra, tuvimos... Quedamos en el mundo pintado de Ariamis, salimos del mundo pintado y yo seguí grabando, ¿ya? Seguí grabando, comenzamos el DLC. La pelea con, bueno, el jefazo de ahí, espectacular. Pero el problema es que después se me formateó el disco duro porque tuvo un problema, ¿ya? Así que todos esos capítulos se perdieron. Si fíjense que, si no me equivoco, vamos como en el 17, 18, en la serie principal. Y yo tenía hasta como el 22. O sea, eran como 4 o 5 capítulos en el que yo iba a recoger ciertas cosas, que había matado al jefe de Nuevo Londo, que me fui para allá, que me vine para acá y cosas así. Entonces fue un despelote, pero bestial. Así que nada, pues ahora estoy con este nuevo personaje que, bueno, se los quiero presentar porque va a ser oficialmente quien termine la serie. Su nombre es Elizabeth y es level 44. Me hice una build solamente subiéndome inteligencia y vitalidad, aprendizaje en segundo lugar y en fuerza solo me puse un puntito. Solamente para poder llevar el escudo, que es lo que pide de mínimo. Así que nada, pues esta armadura, que este traje, bueno, para los que sepan cómo va el juego, se consigue mucho más adelante. Pero, bueno, después les voy a mostrar. Cuando vayamos en serio a esa zona, les voy a mostrar la manera natural de obtenerla, ¿ya? Así que nada, pues estamos en fortaleza de Zen. ¿Por qué? Porque quiero hacer la zona secundaria de la fortaleza de Zen. Conchita, bueno. La zona secundaria, para los que no lo conozcan, es el fondo de la fortaleza de Zen. Es la zona secundaria de la fortaleza de Zen. Es, bueno, eh... A ver, voy a ver cómo se cruza esta hueá. Bueno, ya maté al golem de hierro, así que ya está lista esta zona, pero quiero hacer el camino secundario. Que consta de enfrentarse al gigante. Enfrentarse al gigante que nos abre la puerta. ¡Uh! ¡Flamígera, buenísima! Y ir a por los demonios de titanita que hay en el fondo. Eso, eso sí que me interesa hacerlo. ¿No está el hombre serpiente aquí, bueno? Se debe haber matado o algo así. Así que nada, pues vamos a tener que irnos devolviendo todo el camino. Hasta llegar a esa bifurcación en la que podemos optar por el camino secundario. A ver, ¿cómo es la hueá? Ah, no, no es por aquí. Tampoco como acá. Ayudamos a nuestro amigo... Eh... Sigmeyer a salir de la fortaleza de hoy. ¡Oh! ¡Me guanchoteó, po, weón! ¡What! Eso me pasa por subnormal, po, po, no fijarme. ¿Te doy cuenta? Ah, empezamos a re bien esta serie, gente. ¡El retorno! ¡Muriendo! ¡Al tiro! Ya, filo, si la hueá... Tampoco es para tanto, sí. Este personaje no le estoy subiendo ni daño, ni nada. Así que es solamente full magia. Esta daga es daga sin mejorar ni nada. Así tal cual. Vanilla la hueá, total. Así que nada, pues este personaje va a ser... Pero magia, magia no. Lo siguiente. El chiste que quiero llegar con este personaje es los 50... Espérate, creo que se puede bajar por aquí. Esta hueá, magia que la cresta, sí, pero N.P. Puedo ahorrar camino. Y de aquí... Todo el resto. Aquí. Así que nada, pues quiero... Con este personaje obtener el logro de todos los hechizos, porque... Es algo que tengo pendiente. Y, tal vez... Si tengo suerte... Espérate, ¿a dónde es esta piedra de mierda? Ya, para acá. Y si tengo suerte, poder... Eh... Es que no me acuerdo, ¿dónde es el camino, loco? Si tengo suerte... Poder, eh... Obtener también el de los anillos, porque también es algo que quiero sacar. La fortaleza de Zen igual es muy enredada la zona esta. Creo que es por aquí. Sí, sí. Sí, es por aquí. Va a jugar aquí. Ya. Esta zona es... Es opcional, así que no... No es tan importante. Pueden optar por no hacerla o cosas así, porque igual es bien, bien complicada esta zona. Anillo de dragón dormido, ¿qué hace? El portador no hace ruido. Interesante. Hay anillos que yo no conozco, o sea... ¡Ay, ay, 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 ay! Será hija puta, eh. Ya, 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 que me mata, que me mata. Recordar, gente, que creo, si no me equivoco, en este juego si le dais la espalda a un enemigo... ...recibes más daño. Así que hay que tener cuidado de nunca darle la espalda a un enemigo. Por aquí nos vamos a ir bajando por esta cornisa de aquí. A ver, después es por aquí. Mira, ahí está. Un demonio de titanita. Así que nos vamos a equipar el anillo de hierro oxidado que se obtiene en la segunda ida al... A la wea esta de... Ah, esta mierda. La zona inicial. Esa misma. No me acuerdo el nombre, bueno. No le puedo dar de aquí o no. No. Debería haberme bajado por la otra cornisa. Ya, pero filo. Y vamos a bajar por aquí. Vamos a tomar el Estus. Al tiro. Y vamos a empezar a reventar el Infeliz. Hoy le pegamos bien, bueno. Estamos bien. Esta zona sin el anillo de hierro es una mierda, pero una mierda tamaño familiar. Así que ni se les ocurra meterse aquí sin el anillo. Pueden hacer el mongólico de irse sin el anillo, pero no he recomendado. El tío Ragnar les dice que no. ¿Por qué? ¿Por qué? Ojo, porque aquí abajo, si me equivoco, hay hombre serpiente. Oh, te pueden atacar los que están arriba. Ahí hay un demonio de titanita. Sí, aquí arriba. Sí, weón. Ya ha muerto ese. Weón, son tres, weón. Oh! Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Ah, que ya llegó el demonio, weón. Joder, Dios mío. Me estoy jugando, ¿qué le puedo dar desde aquí? Increíble esta weá. Aprovecha el bug, Willy. Nice, dude. Otro franquito y me queda uno nomás. Bueno, nada weá. Pero... ¿Te queréis morir? Me cago en todo, weón. Hasta luego. Soperra. Titanita, demonio. A ver, ahí hay que tener, pero cuidado, no. Lo siguiente, ¿por qué? Porque aquí hay... En esta zona, si no me equivoco, hay dos demonios de titanita. Sí, weón. A ver. Está este de aquí. Esto que es falso, por Dios. Para el show. No, estoy muerto. Calmación, voy a tener que equiparme la humanidad, ¿eh? ¿Dónde está la humanidad? Humanidad, aquí. En caso de... Ah, que el otro está activado también. Genial. Nice. Ah. Lo bueno es que estos demonios de titanita no respawnean, así que... Es un dolor de cocos menos. Ay, Dios mío. Dark Souls. Se echaba de menos, ¿verdad? Ya, eh... Calma, voy a ocupar... Espera, es que esta hoguera no está mejorada, así. No. Obligado... Usar dos... Anular y mejorar, ¿verdad? Ya lo mismo, porque igual después detrás de cámara voy a tener que farmear humanidades, para... Ustedes ya saben qué, más adelante. Ah, diez estus. Peor que de verdad que necesitamos los estus así, pero... Como el comer. Y estas flechas no gastan estamina, ¿se dan cuenta qué hermosa esta vida? Nice. ¡Halo! Falta que esta hueá me tire para abajo, te imaginé. Y que me pondría a cagarme, pero en todo lo que se mueve. Por aquí. Ahí está. Me ha pasado. Que yo todo confiado y hueá, y me revienta esa mierda. Por donde, por donde, por donde, por donde ven, no ve ya. No sé. Nada. Claro. La verdad que está la pesade ahí. Dios mío. A ver, me tienen que dejar por el lado donde empezamos con el primer demonio o no. A ver, esta cornisa de aquí. A ver, esta cornisa de aquí. Esta magia es demasiado lenta La flecha de alma pesada la tengo pero puesta Ay no, si en caso de Esa wea es más lenta que la chucha Olvídense gente del contador de muertes Porque esa wea ya no corre Ya, 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 ya Se podría dejar uno caer por ahí pero Demasiado, demasiado arriesgado Si, muy arriesgado, espérate Por aquí se puede o no No, no porque te matai Estas son las gran flecha de alma Estas son las que hay que usar Que me confundo con tanto hechizo Por aquí Recomendable matarla siempre Porque esta señora es pesada Pesada no, lo siguiente Ahora Nos vamos tirando por aquí Comentar también que hizo un atajo Pero bestia En este En esta ida de personaje Porque Fíjense que A ver No tenía la obligación Pero quise hacer La... ¿Dónde está mi alma aquí? No quise hacer pero De puro buena onda nomás Me hice las profundidades Ay te pega pero A este le pegamos la mierda A este le pegamos la mierda ¿What? ¿Dónde estáis montando mi hijito? ¿Dónde estáis montando? Ya, este creo Este creo que está roto Que este pega creo Todavía más Sí weón Sí, 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 sí Este está roto Este está roto Ya Sí, este tiene más nivel Que todos los demás Weón Ay te voy a cortar Más que en la concha Tu vale Vamos mal timing Uy Pero es que weón Te dejas tuneado Po weón Por lo menos Que los otros Me dropeen el arma Po weón Por lo menos Por lo menos Un poquito de respeto Alguna mierda Ay Dios mío Siempre hay que tirar esa Allá abajo Porque es más pesada Que la chucha Yo creo que vamos a tener Que dejar en pausa Ese golem Porque de verdad Pega demasiado Demasiado el daño Que tiene Oye pero Dejame salir Me deciden que pega demasiado Si No fuera nada Que pegara harto Weón Porque Se puede Aguantar Pero Es que Aguanta Demasiado Tiene demasiada vida Yo creo que ir a recoger La alma Y me voy a ir así Como Feel like pussy Uy Que hace un hombre Serpiente Aquí abajo Oye mijo Te perdiste Que weón Mi puta idea Ay mi alma Está leyendo Ay permiso Yo venía a buscar Esto nomás Hasta luego Puta Si se pueden A tirarme Rayo Creo que Se la puedo hacer No llego A mi Ahí Si se la puedo hacer Pero tiene que quedarse Allá Espérate Voy a acercarme Para ir por el otro lado Pero Oye Igual así Como que Podríais dejarme Así vivir Ahora voy a intentar Con las lentas Voy a hablar Con la Con la más poderosa Concheta Esta guate va a rentar La cabeza Si mijo Y no llega Ya está listo Buenísimo Ahora me tropea Y tu arma El arma No Ah una mierda Ya filo No es buenísimo Poder Hacerse este bicho Que esta guaya pega Lo que no está escrito Es que Fíjate que Esta La gran flecha de alma pesada Es lenta Bueno se demora Como 5 segundos En castear Es horrible Entonces Poder terminar esta zona Te venís por estas calitas De aquí Con el cadáver Del hombre serpiente Voy a irme con la daga Porque Yo creo que aquí Hay enemigos Si Uy Se fue bajo Si Se fue Para abajo ¿Dónde era? No No era aquí Aquí está El gigante Que nos abrió La puerta Al principio Bueno Al principio No es hostil Pero Puta Vamos a tirarle La guaya más pesa Que tengamos Al Tilo Me estáis guayando Que se Me cago en todo Ahí se quedó Ahí se quedó Mijo Pequeño Trozo 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 de titanita Y la vista Hermosa De la barroquia De los No muertos Aquí creo que había Un camino oculto Pero es que de verdad Si me lo preguntáis Así como que no me acuerdo Ni una hueá Creo Voy a bajar Voy a bajar Y aquí estamos Y aquí estamos En el principio De la fortaleza De ser A ver Hay otro camino Que si no me equivoco Si en memoria No me falla Conduce A donde Estas A donde Estaba La locación De la llave Del maestro Logan Por aquí No hay nada No sé Alguien se mató Voy a tratar de explorar Todos los lugares posibles De esta hueá Porque tiene mucho Recoveco Y aquí es donde Cae la piedra Para salvar a Logan Aquí había Un objeto ¡Uff! ¡Uff! ¡Dios! Me dejaron En un pésimo lugar Ya mientras Está parando Vamos corriendo Y nos curamos ¡Hueón! Esta zona Es una mierda Un trolleo Harkoras Ahí hay un objeto Y lo quiero Ya nos acercamos Y nos echamos Para atrás ¡Uff! Esto aguanta Que buena Cae la piedra Corriendo Pero Rápido Rápido A la primera puerta Esperamos Es que Bueno No me acuerdo La distancia En la que había Que dejarse caer Creo que es Esperate Como por aquí Pero ¿Por qué me caigo? ¿Por qué? Bugs De mierda We Ahí sí Ahí quiere Shuttle ¿Y para esta We Esto de tenerle Puesto el DS Fixal Dark Soul Uff Bueno Arregla Los gráficos Mejora Los FPS Pero es que Te sale Una de bugs Asqueroso We De verdad De verdad Esta wea Arregla Problemas Pero añade Otros ¿Cacháis? No se puede tener Todo en la vida Pero bueno Ya Aquí Aquí me morí Estúpidamente La otra vez Tenemos que esperar A que venga Nuestro Compi Espérate Queremos que nosotros Entra el primero En el placillo Ahí está No No sueltan Nada Nada ¡Huejo! Ya Ya Que te golpeé Tres veces la piedra Como Es como mucho ¿No creí o no? Dark Soul Oh La wea Esquelosa A ver Este puente Es que Es que No me acuerdo Cómo llegar ahí Esa es la wea No De verdad Que no me acuerdo Creo que Llegando a la cima De la Esta No sé De verdad Que no No tengo Ni puta idea A ver Creo que Con Con la llave Zelda Se abría No Es que De verdad No me acuerdo Si me preguntan Ni Ni puta idea Ahora no sé Si este gigante Que lanza bomba Está de nuevo Creo que no Ah Aquí hay que saltar Voy a desactivar un poquito El DSFix O sea En los FPS A A la mierda Pero Necesito hacer este salto Ya Lo activo de nuevo Y los FPS Se vuelven a A la normalidad Aquí hay un compi Que es de hierro negro También Comprar bombas negras Capullo Esta hueá Esta Espérate Ah Están No Son ilimitadas Titanita Grande Verde Espadón Granacha Valder El set de Katarina Cachavo 10 lucas Cada pieza 10 20 27 34 Me cuesta Lo compraría Por el Por el Mongol O no Por los Loles Mira Pero esto Si me voy a comprar Los anillos Es que quiero tener Todos los anillos Me falta comprarle A A Griggs Si no me equivoco Los dos anillos de magia Que tiene en el Santuario del Lace de Fuego Creo que Yendo al Fondo De todo Estaba La hueá Con la llave Si Creo que Aquí está Llave de jaula Aquí está Es que Bueno Cuando me hice La ruta Hacia arriba La hueá Hice El viaje Más rápido Posible Nada más Me voy a poner El de Aumentar El equilibrio Si que me cargan Que me golpeen Y me tiren Ahí a la mierda Aunque esta armadura En todo caso Bueno Es con esta armadura Así que la necesitas Este anillo Ya Vamos a desactivar El DSFix De nuevo Y tratar de saltar Hue Oh Ya es que Con el DSFix Los FPS Se establecen Y toda la hueá Pero El problema Es que Los saltos Se hacen Como más cortos No sé por qué No sé si se acuerdan De ese capítulo Donde Estábamos tratando De volver Al Al santuario De enlace De fuego Y Intentamos Saltar La misma Mierda Como 500 veces Hueven Y fue Inútil No pudimos Saltar Y era por el DSFix No sé por qué Pero al aumentar El FPS Como que se va La cresta La hueá Los salto No tengo idea En Ciudad Infestada También hay un salto Para conseguir una katana Que yo no hice Con esto Esta hueá Es un atajo Pero bestias Ya estamos listos Con esto Ya terminamos La fortaleza De Zen Y Antes de encaminarme A Norlondo Voy a Voy a hacer Un par de cosas Fuera de cámara Para ir consiguiendo Algún que otro objeto Pero nada Que tenga que Interrumpir Nuestra aventura Principal Porque igual Tengo harto margen De De espacio Para hacer cosas Porque No Si lo recuerdan Nosotros quedamos En el mundo pintado De Ariamis Así que Tengo caleta Caleta de tiempo Todavía Para hacer Algunas cositas Aquí en En Lordran Bajo Por decirlo De alguna manera Que voy a ir Haciendo de a poquito Porque Porque el camino Piso la trampa Muerto uno Y este otro Ah por si acaso A Logan Aquí en La fortaleza Ya la rescate Así que no Ya está en el Santuario En la CF No soltas No soltas nada Suelta una mierda Yo creo que lo próximo Que voy a ir a hacer Va a ir a hacer Farmear Humanidades Que de verdad Vamos a necesitar Una cantidad Bestia de humanidades Unas 30 Más o menos Para poder hacer Un caminito Más adelante Ya Y con esto Concluimos El capítulo De hoy día Gente Les mostré Como la ruta Alternativa De la fortaleza De Zen Que es un caminito Que la gente De repente Se pasa por alto Porque O los pilla Con poco nivel O de verdad Se lo pasa No Yo Pucha Este juego Me lo he terminado Como cuatro veces Con diferentes personajes Y Y de verdad O sea Después que Como la segunda vez Me pegué Me pegué la cachada Y dije Madre mía Que se podía hacer Esta weá Así que nada Pues gente Espero que les haya gustado El retorno De Dark Souls Vamos a estar Tratando De volver Periodicamente Y continuar Nuestros viajes Tal y como lo dejó Nuestro personaje Nachandra Que lamentablemente No va a poder continuar Este run Pero lo va a suceder Elizabeth Así que nada Pues gente Espero que les haya gustado Y nos vemos Como siempre Después con más Chau 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 ¡Gracias!